¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas tardes, les habla Wara Isabel. Hoy día vamos a aprender a usar el AO, el Animation Overdrive incorporado que tiene el nuevo visual Firestorm. Se trata, fíjate, de este botoncito de acá que se llama AO. Este AO que en este momento lo tengo vacío para mostrarte cómo funciona, tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es que tiene memoria infinita. Es decir, tú puedes no solamente colocar 200 animaciones o 300 o 1000 o lo que tú quieras dentro de cada uno de los estados que son pararse, caminar, correr, sentarse, sentarse en el piso, etcétera, sino que además puedes crear muchos AO. Por ejemplo, puedes poner tu chimera de baile, puedes tener tu chimera para caminar, para caminar sexy o cuando te pones un avatar de dragón, por ejemplo, puedes colocarte ese avatar, colocarte la chimera adecuada para la situación en la que estés. Tiene una serie de ventajas que te voy a contar en la segunda parte. Ahora, por lo pronto, lo que vamos a hacer es te voy a enseñar cómo agarrar tu anterior chimera y transferirla a esta nueva chimera que, además de todo lo que te he contado, tiene la enorme ventaja de que como se carga en el visor, no te genera absolutamente nada, nadita de lag. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es aquí en tu inventario vas a encontrar tu chimera, ¿no? Entonces le vamos a escribir AO por acá. Ya tengo una cantidad de AOs. Vamos a ver cuál me encuentro. Ok. Vamos a agarrar cualquier AO de ejemplo. Por ejemplo, bien, este AO de acá lo vamos a poner, fíjate, antes de ponerlo en el piso, vas a apretar CTRL y 3 para cambiar a la herramienta de selección. Es muy importante porque las chimeras suelen ser muy pequeñitas. Y cuando la coloques en el piso, después de haber apretado CTRL con 3, ya va a salir seleccionada. ¿Ok? Una vez que la tienes en el piso, haces como si fuera un paquete. Le das a Open y le dices copiar al inventario. ¿De acuerdo? Ahora esto, clic derecho y tomar para volver a tener nuestro chimera en su lugar. Ahora tenemos una carpeta donde están las animaciones. Ya. A ver, vamos a buscarlas. Aquí están. Fíjate. En ítems recientes, yo tengo aquí todas mis animaciones. Vamos a probar, fíjate, por ejemplo, esta de aquí. Esta es una parada. Aquí vamos a parar. Aquí hay otra parada. Fíjate. Entonces, estas se llaman las standing. Pero primero, vamos a crear una nueva chimera. Apreto el signo más acá y le creo AO Tutorial. AO Tutorial, para que sepa qué es. Le aprieto OK. OK. Aquí te dice que está leyendo la configuración. Te esperas un poquitico. Y ya vamos a ver. Ahora, aprietas en las poses que tú quieras. Por ejemplo, seleccionamos este stand. Apretando la tecla Control, sigue seleccionando las que tú quieras. Puedes seleccionar todas seguidas, o una por una, o faltarte alguna. Entonces, las arrastras simplemente hasta acá. Y fíjate cómo esta está cargando. Mira, aquí tenemos un caminar, por ejemplo. Walk, ¿no? Entonces, nos venimos acá y ponemos walking. Y pasamos esto acá. Y pasamos... Espera. Debería haber pasado las dos a la vez, que es mucho más sencillo. ¿No? Esperemos que termine de leerlo. Vamos a dejar ahí, para no hacer tan largo el tutorial. Y ahora, ya está. Lo puedes cerrar. Y mira, ya tengo una O. ¡Tarán! Fíjate. Ya ha cargado inmediatamente. No me ha demorado ni un segundo. Y ahora te voy a mostrar qué hacen estos botones de aquí. Bueno, vamos a continuar. Si aprietas aquí, en la flechita. Y vamos a ver para qué son los botones estos de acá. Si tú quieres que tu AO se encienda junto con tu Padre Storm, le aprietas aquí, este botoncito que dice Default. Si tú le pones Override Seats y Be Smart, cuando tú, por ejemplo, si estás con tu AO encendido, o en un Post Stand, y te sientas en él, pero tienes los Seats habilitados, entonces la posición va a ser una mezcla de ambas animaciones. Para evitar eso, le dices al AO del Firestorm, Be Smart, que sea inteligente. ¿Ok? Entonces él va a saber cuando te sientas en una bolita, y no va a confundir una animación con otra. Bueno, ahora, este es el Cycle. Fíjate, esto quiere decir, por ejemplo, yo estoy con esta parada, ¿no? Yo aprieto esta flechita, y puedo, si aprieto el Cycle, y aprieto estas flechitas, fíjate que voy cambiando de una a la otra. ¿Ok? Yo puedo hacer que esto sea en un orden aleatorio, apretando este Randomize Order. Y finalmente, tengo aquí el Cycle Time, que yo le puedo decir que cada dos segundos, cambie solito. ¿Ok? Eso es todo sobre el AO tan sencillo de usar, y tan útil del nuevo Firestorm. ¡Ay! Me olvidé de un pequeño detalle. Este botón de aquí, cuando tú estás en un roleplay, y quieres disparar, generalmente necesitas usar Mouse Look, la vista subjetiva, para que el AO no te moleste, cuando uses vista subjetiva, aprietas este botón de aquí, Disable Stand in Mouse Look. Espero que te haya servido este tutorial, del nuevo AO, del nuevo Fenix Firestorm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!